No, no, no está muy lleno, no está muy lleno No, yo ya no voy a cantar De casualidad no anda a tu abuelito, tu abuelita aquí O gente que te conozca Gente ni que me conozca Lanchi se ha puesto bien mal día que no va a cantar ¿Quieres cantar por la patella? Yo hermano para la voz Yo para el bailecito de rico No, tío, vaya a ver No, es que mirado, no le dan caso Va, ya te dio chorro, va Ya no puedo decir que no lo siento Ya no se puede, va Ya no puedes cancelar Dice que se le va a avisar todo Vamos a ver, vamos a ver Ah, pues ya estuvo Pues la cien de una Y en el primer lugar Me da $25 Así es Yo voy a llamar Si acaban de decir mi formación, infórmate Va a cantar ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? ¿Va a cantar usted? ¿No va a cantar? ¿Viva Peleonera? ¿Viva Peleonera? Ah, no hombre Ah, vaya maricones No, él no va, él no va No, no voy o usted va No, pues no A cantar a los señores Así no va a ir Es la que está patrocinando Señorita guapa hermosa Sí, terminamos Entonces, míreme La gente La mujer que está patrocinando esto O sea, el canto Esa es la cosa De que son las señoras Así Ah, pues no Entonces la besa Ajá ¿Y entonces la besa y qué? Oye, ya sabes Ahí está la gladi Ah, güey Barreño, barreño Pero puede cantar así Pero no, pero la señora O sea, que mi hijo me dice No, yo no le he dado Si fuera que irá el concurso Porque yo doy mi guerrera Pero es de la otra señora Pero, 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 pero Señoras Ah, sí Pero la Bessi puede entrar como señora La peluca, la peluca Julio, andate la peluca ¿Ya había anotado y todo? Ya había anotado No, pero me dijo que no Entonces, no Más que esta nerviosa Me puso Me ensayé Me aprende No, esa es Ella es la que anota Ella es la que anota Pero no es ella la que anota No quiero No quiero No quiero Le dieron esa regla La que mandó Sí, yo entiendo El patrocinador No, no No, no 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 Y yo aquí iba a ser coach ¿Cómo me dice? Coach Pero, ¿y cómo van a sacar talentos zapobareños o barreños? Si son las señoras Bueno, no No, no No, no No, no No, no 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 este público no tienes que protestar y es que vos tenés que hablar pero como la hace una cosa anda decirle de que si la vez y puede puede abrir pero solo como para calentar el público que abra que como que sea como que sea antes de antes del concurso solo a veces porque ya para reyes para que para que para que se sientan orgullosos no barreña barreña para que sientan para que los barreños sientan orgullo y voy a ver si van a abrir vamos a comenzar con las artistas principales por favor si sí 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 y tanto la toda la 2 y darle el nombre la pista vaya a todos es un momento de saca vos siempre este sentido orgulloso de ser barreñas acá ese orgullo de barreño no pero son cuatro cajas por orgullo vamos a hacer con la tu pueblo y como que diga que le hacen burla a fran velasque por ejemplo la gente se siente orgulloso que sea la barra no es que va por 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 abrir el concurso ustedes van a abrir ustedes van a dar el ejemplo como es que se canta y decirme vos quién más va a ir a cantar en inglés ahí solo vos una barreña que le gusta el mambo la secuela por dijo como vete ya vete 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 gracias ya estando ahí no va a sentir miedo ni pena ni nada ni nervios ni nada y más si ponen una canción así como ésta ayer ya no se dio la angie era con curso de baile bien para que veas que te va a quedar con las ganas nomás te va a quedar con la cana nomás hoy sí sí si puedo ver la letra no es mi concurso nosotros vamos a la visión de hacerle buena barra para que veas más ánimo esto es un día no soy graciosa pero ella no tiene que participar si gana algo que gane algo y la anotó a la vez participando participando como señora señora vez para que cinta lo que yo siento aquí se tuve un colado caliente aquí tiene que llevar tu pista es el mismo es la pista Bessi 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 ¿Qué es lo que está haciendo lechuga? yo me anoté yo me anoté al tercer participante reina vanla venta cuando muera cuando muere una cama oh vuela esa es bonita vuela supa contra vamos a ver entonces no encuentro nada yo me anoté no encuentro nada vas sólo con la una cómo de cama venta hay hay y y y y y y y participante ya está bien porque ahí ni barreño basta hombre